Buenas noches, como ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, es un placer para mí acompañaros en esta edición de los premios Ópera 21, una gala que este año se celebra en formato virtual debido a la situación de emergencia sanitaria, pero que mantiene la esencia de esta ceremonia y contribuye a concienciar sobre el valor y el impacto de este gran género musical en nuestra sociedad. La ópera, con la intensidad de las emociones que traslada al espectador, al público, contribuye a poner en contacto a las personas con valores universales. Este género lírico, que cuenta con 400 años de existencia, afronta una temporada difícil, pero les aseguro que el Gobierno de España va a seguir apoyando, fomentando y protegiendo la riqueza operística de nuestros teatros. En estos tiempos complicados, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, hemos mantenido el apoyo económico a festivales de música, de teatro, de danza, para que puedan continuar su actividad y hacernos disfrutar de las temporadas previstas de ópera y de zarzuela en nuestro país. A través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, de nuestro querido INAEM, hemos triplicado el importe total de las ayudas del 2019 para que nadie se quede atrás. Con ello, hemos querido facilitar que las funciones se adapten a los protocolos sanitarios, preservando así la salud de las personas y que puedan transitar esta etapa difícil de necesaria reducción de aforos con garantías y de una forma sostenible. Este objetivo se está consiguiendo, tal y como he podido comprobar en diversas citas en el circuito escénico nacional, nuestros teatros y espacios culturales son espacios seguros y así debemos seguir. No quiero despedirme sin antes expresar mi agradecimiento en este 25 de octubre, Día Mundial de la Ópera, por todo vuestro esfuerzo, por toda vuestra dedicación, para que cada vez que levantáis el telón podamos garantizar que la cultura es segura, porque la cultura es necesaria, es imprescindible. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, seguid disfrutando de esta noche, nos vemos en los escenarios.